Este chocolate está en otro nivel. Colchones, tambores, refrigeradores. Una avenida bastante hermosa, bastante bella, soleado. Aquí en la Torre Latinoamericana, vean qué hermoso lugar, maravilloso lugar. Unos edificios bastante históricos y bellos de este lugar. Que ahora se han convertido en tiendas comerciales, como lo que es H&M. Hay otra de Julio. Y un Starbucks por aquí también. Ya saben que la mayoría de las marcas bastante famosas, bastante importantes en el ámbito del comercio internacional. Siempre se adueñan, ¿no? Siempre, digo, no sé si renten, pero por aquí las personas arreglan sus carritos, pasándose un poco de energía. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hoy estoy en CDMX, hermanos. Como ya pueden ver, estoy el hermoso ángel de la independencia. Estoy justamente en la calle, me parece que reforma. Y de aquí vamos a ver qué tanto descubrimos hoy de CDMX, bueno, a decir verdad, descubrir, descubrir, bueno, no es nuevo para mí, pero yo sé que siempre se descubre algo nuevo. Así que vamos a ver, vamos a andar por la calle de reforma, todo lo que hay aquí a su alrededor. Es un área bastante, bastante concorrente, por muchísima gente, muchísimos turistas todos los días. Edificios impresionantes, muy hermosos, bastante contaminaciones, pero bueno, muchas cosas muy interesantes por conocer. Y vamos a ver, vamos a ver qué conocemos hoy en el ángel de la independencia, amigos. Y vamos a andar por zona norte. Alrededor del ángel de la independencia siempre, siempre no pueden faltar los turibús, con bastantes turistas. Y oigan, estas vacas ya tienen bastante tiempo. Hay vacas en toda la calle de reforma. Algunas patrocinadas, como la que acabamos de ver, de Lala. Y algunas otras, tienen algunas otras menciones. Esta también es Lala. Sin embargo, hay por toda, toda la calle de reforma, vacas súper bonitas, súper emblemáticas, muy coloridas y con muchísima arte. Vean qué edificios tan hermosos. Por acá otras vaquitas cruzando, las vacas charro. Otras vaquitas. Esta parece un poco más española, tío. Alguna... ¡Uh! Frida Kahlo, qué hermosa. Bastante bonita. Los típicos lugares para tomar asiento. Y darse una buena vista del ángel de la independencia. Claro que sí. Amigos, no saben lo emocionada que estoy por probar por fin un buen platillo mexicano. Un buen platillo, la verdad, de restaurante, pero mexicano. Porque los restaurantes mexicanos de aquí son muy buenos. Eso sí, he de admitirlo, he de confesarlo. En Ciudad de México tienen unos restaurantes. ¡Oh! Y me vuelve la cabeza, amigos. Pues bueno, ya vieron lo que nos sirvieron. Entonces, híjole, es que yo me estoy haciendo agua la boca. Entonces, vamos a iniciar Patrimonio de la Humanidad. ¡Ah! Patrimonio de la Humanidad, porque la verdad... Este chocolate está en otro nivel. ¿Qué? Sí, no. Pedí un cubito de naranja con zanahoria de este lado. Un poco pequeño, la verdad, pero... Todo aquí se verdigo, entonces no me voy a quejar de eso. Oigan, contarles que en este lugar, en este lugar tiene... Así les dije, tiene 4.7 estrellas y está muy, muy cerca del Zócalo. Yo te diría, la verdad... ¡Qué buena comida! ¡Uy! No, 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 el queso lo está saliendo. Es que vean esto, amigos... Vean los colores de esto, más la salsita roja que tienen. Demasiado rico. Esta es una... Una verdadera comida blanca, una verdadera comida de feña, una verdadera comida mexicana. Y esto está 10 de 10. es como queso burrata muy bueno los venimos saliendo de este restaurante vean que hermosa cara tienen amigos y les voy a poner el nombre de este restaurante este es el nombre la mercaderes la mercaderes aquí como a dos cuadras del zócalo amigos vengan y no me están pagando por esto nadie me invitó yo lo encontré porque estábamos caminando cerca y yo estaba buscando lugares lugares perros de comida amigos no solo vine encontrando oro o sea vine encontrando mis lágrimas mis lágrimas de felicidad porque wow que bello lugar que bella comida maravillosa maravillosa se los recomiendo a todo mundo en costos aproximadamente con todo lo que dieron fueron como 700 y cachito de dos personas vale la pena si tienen la oportunidad vénganse a probar esta deliciosa comida que honestamente cada peso cada peso que se gastó cada peso que se disfrutó y cada peso que se gozó amigos porque es verdadera comida mexicana muchísimo sabor mucho sazón voy pasando por otros lugares muy cercanos aquí al zócalo y hay un montón de cosas vean por ahí jugos naturales productos de maquillaje ropa por acá el touribus de un ya saben el turístico el turístico autobús que se toma en la mayoría de las ciudades vean yo voy amando la verdad esta visita de México vamos a correr porque hay uno ya ya pasamos ya pasamos y hoy es un martes amigos hoy es un martes bastante nublado por allá se puede ver vean que bonito edificio maravilloso edificio los planes de hoy creo que es visitar la colonia Roma el globo ese lugar del globo es bastante famoso aquí en México también en Guadalajara pero creo que aquí un poquito más aquí es más más no validado sino aquí la gente le gusta muchísimo más el pan la gente aquí es panera vean esta hermosa calle más adelante creo que esta calle tiene vista hacia el edificio que antes era el más alto que es el mmm en fin churros por acá vean que rico un churrito un churrito tacos otros muy buenos precios por acá la verdad es que Ciudad de México se diferencia o yo yo así lo conozco la verdad porque tiene precios demasiado competitivos demasiado atractivos hacia los turistas una de las esquinas principales de esta avenida vean que hermoso hasta allá está el Zócalo en el fondo y aquí es donde se ve la torre latinoamericana vean que hermosa calle maravillosa maravillosa donde me imagino que millones de personas como pueden ver al fondo millones de personas millones de turistas millones de foráneos millones de gente citadina de aquí gente perteneciente a Ciudad de México porque no quiero decir la palabra que quizá pueda ser ofensiva para mucha gente que es de aquí pero creo que la palabra correcta y sin ser maleducada es mexiquenses supongo que como en cualquier ciudad si te pasa esto de que te quedas sin batería supongo que como en cualquier ciudad cuando te quedas sin batería es normal que pares a un taxi te pueda pasar batería y le pagues por ese servicio más digo yo yo pienso que esta situación está pasando pero no sé a lo mejor ellos son familiares no lo sé pero para quienes no sepan esto de México es bastante normal y peculiar que los servicios de taxis hagan hagan esto miren ya aprendió el señor taxista muy amable ayudando a la particular en su coche a recargar batería ya hizo su servicio y vamos a ver al final si sí es que le va a pagar por su servicio o simplemente son conocidos o le está haciendo un enorme enorme favor amigos ya no grabé pero sí la señora le pagó le pagó dinero le pagó dinero y pues ya ese fue su servicio eso fue un ejemplo bastante bueno para que ustedes puedan ver de que si les pasa esto sepan que los taxistas en Ciudad de México te auxilian te auxilian y es un gran gran servicio por allá grabación mis amigos de la televisión como siempre eso no se puede perder el señor de México es un gran de la televisión entonces entonces ¿sabes más? es como de una mesa que dice tanto tantos cährrichos ¿eh? 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 Y estamos pasando amigos por un poquito más, vamos en camino hacia la Roma y quiero mostrarles en este videoclip Todos los lugares tan interesantes y tan bonitos que hay, llenos de muchísimas áreas verdes y muchas otras cosas bastante interesantes También bastante singular de la colonia Roma, es que tiene arquitectura bastante bonita como vemos en ese edificio de allá Digo, ese es uno de los ejemplos, pero a su alrededor estaremos viendo algunos más También tienen una vía aquí, en donde la gente corre, camina y pues bueno, ya vemos escuchando, oímos escuchando al señor que compra el fierro, ¿verdad? Colchones, lavadoras, refrigeradores y todo lo que venda señora, aquí se lo compra el señor del fierro viejo Otro cruce de esta colonia, aquí vemos un restaurante bastante lindo En calles anteriores vemos también que muchos restaurantes están así de esta forma, esquinados Bastante lindos, bastante verdes, pero un poco solos, no sé si es porque es martes Son como las cuatro, también posiblemente es la hora, ya no sé aquí Colchones, tampones, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan ¡Gracias!